El cumpleaños es el club, la verdad bastante contentos, tenemos un pequeño eventito que vamos a hacer ahí mismo en las instalaciones, vamos a soplar las velas de una torta y bueno, invitar a todos aquellos que nos han dado una mano y a la familia Gnomo, ¿verdad? Familia, gente que ha venido a colaborar, que vino de afuera y fue parte también del club es un conjunto de todos, no fue solamente de ahí, de uno primero los inicios, que son ellos, como hoy Carlos Mañaca pero después de todo lo que estuvieron parte del club y lo que somos parte están todos invitados, al viernes, mañana a 6 de la tarde, a las 18 horas en el club, vamos a sentar una torta, algo tranquilo para cantarle el feliz cumpleaños y soplar las velas al club Si bien es cierto que es simbólico, son 15 años que es para subrayar Sí, la verdad son los 15 años donde nos dan la personalidad jurídica ya formamos parte como institución para nosotros es importantísimo, por eso nos abrió las puertas de la unión de rugby de Mar del Plata y poder competir en un montón de lados donde antes no lo podíamos hacer por no ser institución, ¿no? obviamente y la verdad trabajando fuerte, fuerte con eso, contentos porque sinceramente estamos haciendo un trabajo, nosotros mismos notamos y toda la gente que nos acompaña, que el club está creciendo a buenos pasos, ¿no? O sea, en poco tiempo le hemos dado un cambio un cambio a todo, la gente que se suma está apoyando y bueno, creciendo con la institución de a poco Podríamos decir que aquel que no llegue por algún compromiso o alguna cosa tiene la chance de ir el domingo a alentar al club Sí, sí, este domingo también invitamos está el encuentro de femeninos de rugby viene comercial de Mar del Plata y Villaquesa del Rugby Club con equipo de femeninos así que bueno, a partir de las 2 de la tarde 14 horas los esperamos a todos alentar a las chicas por elazo 20 22 20 22 21 23 23 23 23 Gracias.